Wey, ¿qué pasó mis reyes? Aquí la marmota espacial y bienvenidos a... TÁCTICAS COLOSALES Y como dijo en aquel memorable día el Dr. Strange Ni con la gema del tiempo he podido ganar una partida en Fortnite Y es precisamente por eso, porque está atorado en el tiempo Usando estrategias del pasado que hoy en día ya no funcionan Hoy analizaré todas aquellas y te mostraré por qué ya no sirven y qué hacer en vez de ellas El video lo dividiré en dos partes Primero, las estrategias en Battle Royale común, es decir, con construcciones Y segundo, en el nuevo Battle Royale sin construcciones Así que a darle El doble edit hacia abajo Clásico, logras encerrar a alguien en tu cubo Tú estás arriba y le haces doble edit de cono y techo Y... te parten la cara de un escopetazo Este doble edit ya no sirve, es demasiado predecible Hay dos soluciones Uno, antes de disparar pon una pared Edita la ventana, salta y desde ahí este pequeño espacio puedes dar el tiro Dos, puedes hacer el doble edit y luego reiniciar una de las piezas Cuando el enemigo dispare va a romper tu pieza y es ahí cuando regresas el fuego Ejemplo juego real Llegas tú confiado Ahí vemos a la víctima Te pones arriba de él Preparas el doble edit, edit, edit Y pum, pared, ventana, tiro libre hacia el enemigo Y listo, fue fácil, la verdad es que no Tú vas caminando en cualquier lugar y siempre tienes la escopeta afuera Porque la escopeta es tu mejor amiga Y resulta que en realidad estabas caminando en medio de un campo gigante Y te eliminan desde lejos ¿Por qué sigues haciendo eso? Mira como te mira el bananín Estamos muy acostumbrados a tener la escopeta siempre afuera Pero de hecho debemos entender en qué lugar estamos para saber qué arma llevar a la mano Si estamos en un lugar abierto lleva fusiles y armas de largo alcance Si estamos en una ciudad caminando entre las calles lo mejor es llevar un subfusil de medio alcance Y si estamos dentro de casas o estructuras lo mejor es llevar un escopeta en la mano El Mongral Classic Esta jugada fue bautizada así en honor a su creador El jugador profesional Mongral Consiste en reemplazar una pared normal Y colocar dentro una escalera para luego editar pared Editar escalera y decirle Hasta la vista baby Al enemigo Esta estrategia fue muy común hace unas temporadas Pero hoy en día ya no sirve Ya los jugadores saben contrarrestar esto Una escalera les permite cobertura extra Y la pueden usar en tu contra para eliminarte Por ello lo que debes hacer es colocar un cono en vez de la escalera El cono no le da cobertura al enemigo Lo confundes más y te permite editarlo de distintas maneras para conseguir la eliminación más fácil Aquí una jugada en partida real Llega la víctima, se mete a su caja Llego yo, le reemplazo, le meto cono Y adiós hermano De regreso al capítulo 1 me saludas al visitante Déjame adivinar Entras al juego y quieres calentar Y para calentar lo único que haces es hacer free building creativo O sea construir hacia arriba Luego llegas al juego real y fallas todas tus balas y te eliminan ¿Por qué sigues haciendo eso? Mira con la cara que te mira la fundación Calentar implica muchas cosas más que construir Es importante que calientes tu puntería en cualquiera de los mapas que estás viendo en pantalla Que calientes tu movimiento en cualquiera de los mapas que estás viendo en pantalla Tus edits en cualquiera de los mapas que estás viendo en pantalla Y hasta tu parkour en cualquiera de los... ¿Me entiendes? Calienta en todos los aspectos del juego antes de jugar Para realmente ser bueno ya a la hora de estar dentro de partida Típico Vas caminando mirando un poco hacia abajo para que puedas tener más visión del mapa Debido a la tercera persona de Fortnite Y... Te encuentras a alguien y él te elimina de un tiro ¿Por qué haces eso? Mira con la cara que te mira Superman Estamos acostumbrados a ver hacia abajo para poder analizar más el entorno Pero esto es erróneo Debemos estar siempre apuntando a la altura de la cabeza Y caminar con nuestras miras a la altura de la cabeza Así si alguien aparece repentinamente Podremos darle por más daño y tener la ventaja siempre Típico Construyes tu base alta Y te pones a observar el entorno desde arriba de tu escalera Entonces Alguien te snipea desde el otro lado del mapa Y te vas eliminado ¿Por qué haces eso? Mira con la cara que te mira el Jonesy Náufrago Esto ya no funciona Si quieres analizar el entorno Debes hacerlo mientras estás a cubierto Puedes utilizar este método editando un cono para poder ver hacia arriba O bien puedes abrir ventanas y luego reiniciarlas para poder ver hacia afuera Pero ojo Cuando las reinicias mantén tu modo construcción afuera Porque si no te disparan Y como la construcción está recién construyéndose Te pueden disparar fácil Seguro te ha pasado esto Le disparas a alguien y le quitas unos 50 de vida Así que vas con toda la confianza del mundo a rushearle porque está débil Y resulta que tiene muchísima vida Entonces parpadeas y lo siguiente que ves es la lobby Nuevamente ¿Por qué haces eso? Mira con la cara que te mira Deathbull En el modo sin construir tenemos este 50 de escudo extra que se regenera Entonces ten en cuenta que aunque le quites 50 a alguien En realidad aún puede tener 200 de vida Te recomiendo seguir disparando desde lejos hasta asegurarte que ya le estás quitando vida regular Y no solo de su escudo que se regenera Gastar el sprint por gastar el sprint Sabemos que te gusta A todos nos gusta estar sprinteando Pero no lo uses todo el tiempo Mucho menos en momentos innecesarios Porque en una de esas vas a gastarte el sprint ahí persiguiendo una mariposa en el campo sin motivo Y justo te van a empezar a disparar Y tu siguiente jugada va a ser darle al botón de listo otra vez desde la lobby Porque como te gastaste el sprint táctico no pudiste huir de esa pelea Entonces no lo gastes en mano Guárdalo para cuando realmente estés en una situación de riesgo Ahí te va una situación hipotética que es muy hipotética Seguramente nunca la has vivido, ¿no? Estás tranquilamente, looteando, viéndole atardecer Admirando los gráficos del juego Recordando el amor de tu vida Y llega un tanque y te deja con solo dos opciones Una menos humillante que la otra Opción A Salirte de la partida porque ya estás eliminado de todas formas Opción B Quedarte parado porque ya estás eliminado de todas formas Pon en los comentarios qué opción tomarías tú Pues de hecho hay que saber enfrentarnos a los tanques Lo que casi todos hacen es dispararle a las llantas para que se frene Eso no sirve hermano Este tanque tiene una vida brutal A menos que tengas en nuevo lanzamisiones antitanques Te recomiendo buscar dispararle a los jugadores que estén dentro Al conductor mediante esta puertita donde le tienes un headshot muy fácil Y al artillero pues ahí donde está Es mucho mejor dispararle a los jugadores directamente Entran en pánico, no saben qué hacer Luego se bajan del tanque y así les ganas más más fácil Y listo Mira la cara del Doctor Strange Antes de verse este video Él estaba así Y después de verse este video Él está así Y nada Espero les haya gustado Hayan aprendido Suscríbanse al canal de Fortnite Latam Tienen mis redes y también las de Fortnite Latam Aquí en la descripción Y les deseo que en sus partidas No los elimine un tanque Adiós Adiós